Bien, ahora ya terminamos de procesar el producto ¿Qué es lo que vamos a hacer? Número 1, vamos a proteger de la humedad a nuestro pedal Lo vamos a enrollar, lo vamos a enrollar Y este rollito lo vamos a poner aquí en la parte superior Lo mismo lo vamos a hacer con el cable de conexión eléctrica que está en la parte de atrás Lo desconectamos La mancara de conexión neumática la quitamos Y en este caso, yo no sé si ustedes tengan un lavadero, si tengan una tarja Yo tengo un lavadero normal, pero con toda honestidad Este ancho no cabe, repito, no cabe En un lavadero convencional como este Si yo lo quiero poner aquí, está un poco más ancha mi máquina respecto al lavadero Entonces pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso vamos a meter aquí una charola Tengo aquí una solución de agua con hipoclorito de sodio o cloro Y vamos a dejar caer en cada una de las cavidades un poco Vamos a agarrar un escobillón ¡Claro! ¿Qué es lo que vamos a empezar con внутренción? Vamos a lanzar un pulco Un pulpo 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 que es lo que vamos a hacer ahora tallamos con una fibra la parte de arriba con la misma solución de agua con hipoclorito de sodio o cloro e inmediatamente la vamos a secar obviamente con un trapo que esté sumergido en una solución de germicida o de cloro vamos a limpiar perfectamente la superficie de la máquina que no quede absolutamente nada de agua y vamos a remover la charola que está en la parte de abajo quiero que veas como está llena de residuos ahora vamos a hacer una inspección de lo siguiente una persona va a sujetar con sus dos manos la parte superior de la máquina y la va a jalar con mucho cuidado hacia él y te quiero mostrar aquí abajo dices ah que es lo primero que tenemos que hacer pues quitar pues quitar todos los residuos primero así manualmente porque siempre queda un poco de residuos porque básicamente la regla es así el chile de arriba empuja el de abajo y si básicamente ya no hay nada que lo empuje pues siempre va a sobrar aquí un poco de chiles ahora una vez que hayamos quitado todo esto una vez que hayamos lavado la máquina o echándole una solución con cloro tenemos que limpiar toda la parte de aquí abajo siempre totalmente seco sin excepción ¿por qué? porque básicamente esta cruceta esto que ve aquí si está fabricado en acero inoxidable que está pintado es otra cosa pero está fabricado en acero inoxidable todo lo que está en contacto del producto está diseñado para que funcione con humedad pero el resto del cuerpo estructural no está diseñado para que funcione con humedad entonces hay que cerciorarnos de que se quite perfectamente bien todas estas partículas que están aquí si ustedes dijeran es que como la saco porque ni por abajo la puedo sacar ni por arriba alcanza mi dedo vamos a tomar una llave Allen y vamos a ir removiendo uno por uno aquí es un buje de compresión que tiene dos rondanas esas no las deben de perder porque tiene una función y vamos a buscar un desarmador plano delgadito quiero que veas que aquí hay un cacho de producto pues qué es lo que vamos a hacer se termina la jornada y lo removemos voy a presionar para que vean que es esto que es es un chile que estaba muy delgado y que ya estaba aguadito por eso no lo cortó la máquina ¿qué tenemos de residuo? voy a sacar esto creo que ya salió por abajo a ver reciba el que salió abajo vola aquí no es algo que sale esto nada más pasa así al final no va a pasar nada si procesáramos chile sin parar pues eso eventualmente haría pasar todo pero ya es la última tenemos que cerciorarnos que no esté esta parte que es la parte donde está la patita que no se nos quede algo de de la patita del chile necesitemos que vayan totalmente despatados de otra manera como es la parte más dura del chile se va a atorar ahí una vez de que terminemos esta labor vamos a agarrar nuevamente el tornillo la máquina tiene que estar lavada tiene que ser secada no porque sea una cuestión de alimentos tiene que estar inundado como pato como vivienda de pato no tiene que estar limpio y tiene que estar seco ahora bien pregunta ¿será necesario algún día remover esta 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 y esta yo digo que lo más probable es que no ¿cuál es el único caso donde se pudiera remover? es el único caso donde pudiera llámala don Ale el único caso donde se pudiera remover eso es cuando nosotros quisiéramos hacer algún reemplazo de las cuchillas ¿y a qué me refiero con lo de las cuchillas? de que obviamente las navajitas que llevan aquí pueden llegar a perder filo y se pueden alfilar con un afilador ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? pásese de ese lado con sus dos manos va a sujetar la parte superior de la máquina y la va a jalar pero agárrala de aquí a ver bájela hasta para acá ahí agárrala bájela más un poquito más ahí voy que dijéramos en qué caso es donde pudiéramos reemplazar esto vamos a agarrar unas llaves salen y vamos a quitar esta que si no mal recuerdo la de la letra A esas tienen que quitar uno por uno no vayan a quitar todas salvo que se acuerden en cuál es el orden que van yo voy a sujetar con mis dos manos tanto su basecita como el cilindro sujetalo vamos a agarrar una pausa quiero que veas que aquí dice A aquí dice C esta que dice A del otro lado está escrito aquí con láser A es decir aquí está con un punzón y del otro lado está con láser tiene que ir en ese orden tiene que estar encontradas para allá y para acá quitamos ahora bien esas son las cuchillas ¿cómo quitamos las cuchillas? las levantamos y quiero que veas que esto también tiene un orden que está escrito con láser A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 repito esto tiene un orden las letras se tienen que ver A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 yo sugiero que no lo quites no es necesario que lo quites si algún día hay que reemplazar las cuchillas pues bueno prácticamente se sacan las cuchillas adentro hay un orden igual y se vuelven a colocar o si fuera a equivocarse A 7 A 7 aquí también está está marcado A 7 A 7 es decir tanto en la cajita como en la pieza va la marca pero eso es en un caso nada más donde fueran a reafilar las cuchillas o se tuvieran que reemplazar porque se les fuera algo aquí muy duro y se quebraron entonces pues yo considero que no es necesario desarmarlos pero si ustedes dijeran que se hace pues bueno sería una decisión propia aunque no lo sugiero ahora bien vamos de nuevo aquí dice A esta cajita tiene que estar puesta así la letra tiene que estar viendo allá para el operario aquí dice A y la otra letra que dice A que está con la C tiene que estar viendo hacia abajo entonces metemos los tornillos salió el primer tornillo acuérdate ve en qué posición está acostada la máquina para acá dice A y estas letras tienen que estar viendo para el otro lado una persona y así y y y y y Una persona sujeta este cilindro y la otra persona por el otro lado hace el proceso de atornillar. Repito, yo solo considero que este pudiera ser adecuado el procedimiento si se van a reafilar las cuchillas o si bien se van a reemplazar. Desde allá afuera no veo caso alguno que sea necesario hacerlo. Se aprieta bien y ahora sí volvemos a levantar nuestra estructura. Aunque parece que hay que hacer muchas cosas, realmente es muy simple su uso, realmente su configuración. Todo está hecho para que tenga muchas tolerancias. Si es necesario que se ponga atención, ¿cómo se ponen las piezas? Y en todos lados va ordenado. Aquí dice A, aquí dice C. Va marcado con láser para que esto no lo pongan al revés. Es decir, si lo vemos de este lado. A, B, C y D. Si quitamos esto y levantamos esto, aquí dice B1, B2, B3, B4. Y en la cajita abajo dice B1, B2, B3, B4. El chiste es que no se pierdan, que no revuelvan las piezas. Porque todo tiene un orden. Si dijéramos, ya terminamos la jornada de trabajo, vamos a volverlo a conectar a la luz. Vamos a volverlo a conectar a la electricidad. Y resultado final. Así es el procedimiento general de uso, configuración y mantenimiento. Cualquier duda o comentario, sigo a sus órdenes.